Oh el Tito, se viene el Tito Ahora si, esto es lo que queriamos ver Ya se pueden continuar aquí Y esto es para pasar a tu pollo, si? Si, solo ida Acá se cierra el Mambo Solo ida Vamos a ver, no se viene buena Empezamos esta primera pelea en Pokémon Excelente combo sopapa triple ya Uy, le gano al Grab el... El Dombi Me queda invencible Oh, y excelente opción Fuerte de Pipe ahí Yo creo que de verdad el juego de Pipe de cerca Es muy bueno, como que aprovecha super bien El Fren 2 de Luigi Fren 2 de Luigi de cerca Caminata ya está usando el Downfield Para dar el juego Y te llamas a los dos jugadores dándonos una muy buena demostración Del gusto de su personaje Recubriando el hecho bastante bien con los acabos Nada antes Uy, que buen Nair Uy, pensé que ya había perdido el troll Uy Uy, pensé que iba a quedar cruzapeado, me imagino Yo creo Porque si no era... Fas gol salto, así que está todo bien Uy, se haga llevado, no le dijo las más Uy, uuuuuy Uy Taika se fue por un combo Muy peligroso Y Pipe la bien, le iba a caer abajo de la nueva forma Ah, ya Hey Luigi, como nos iba a saber que te diga eso Queremos Taika quitando la primera stock Jajajaja Cheque de zapapos, Downstroke Que Taika sabe confiar muy bien a su propio personaje Jajajaja Mantienen la distancia Que buscan mantener la misma distancia los dos Uy Uy, era muy buena opción por parte de Taika Pero Pipe está preparado Ahí se preparó pa'l Pa'l DI Pa'l fuera Oh, Side B Ah, OPI se alcanza a llegar Taika Oye, es bueno el Down B va a tapar opción en el borde Lo usa super bien Pipe Faire Saca del Stage a Pipe Pero Downfield de ahí Gente, Taika muy rápido cubriendo el borde Yo castigo el Down B Menos mantuvo el Stage Control Uy Complicado ahí esa opción Cachatack de Luigi Se ve mal opción pero tiene... Uy, esperó bastante bien ahí Le esperó el... Neutraler, el landing Y le esperó el escudo también Si Pipe se ascolió más rápido A ver si hay que guardar salto Taika Y... Down B Ya, puede sacarle un poquito de daño A Taika Se pone el Down B que mata un buen porcentaje No, no, no encuentro Barça El porcentaje no se mata Ahora esto está casi igualado La diferencia por su estación Ah, excelente El Saipi para evitar el zapago Uy Uy Uy, bastante complicado Esto no entiendo como... Ah, porque igual es arriba Uy, hay Roll Up Uy, se salva Y... Uy, se salva Ya hay Magistral Y además está gastado por eso un poco Está gastado además Tenemos Taika con stock de ventaja El Saika le gusta Bueno, me han usado Uy, no es suficiente Estuvo a punto de llevárselo con este Uy, está sin salto Está sin salto, está sin salto Pero está todo bien Pensé que le voy a pegar un backer Todo bien, todo controlado Bueno Paseaba incluso el diablo Jajajaja Uy, uy, casi le lleva el top Casi, casi, casi Casi Estaría de estar a ver castigo De parte de los Luigi Por el uso del Down Bees Siento que hay un poco de... Están abusando harto La verdad es que creo que ya es hora de que... ¡Uy! Pudo haber sido ahí el... La RMG Salvo Buena, suena La vena le cubrió bastante bien el rol, se lo esperó Quiere quedar atrás Graff, graff, graff Venga consigue, graff muy buenos Al igual que en... Otro mal, están bastante atentos Y le sale como super fluido Lo graff que... Que ostiene A matar Y ya lo quiere matar... Por sopapo, por sopapo Cuando va atrás y con Apsom Para taparle... A Proctor 3 Bastante buena la distancia a la que Taiga usa el sopapo Y era suficiente Que buena ¿Qué es el juego para Taiga? ¿Una 0 arriba de Taiga? ¿Vamos bien de apostar al topocho? Al topocho Al topocho Pero yo todavía no me confiaría Pipe está jugando... Pienes que apostarle a alguien ahora ¿A quién le apostarías Miguel Román? ¿Todas tus cartas a Pipe? ¿La aplicación de Thunder? ¿O todos tus truenos a Taiga? Yo me gustaría Taiga Yo me gustaría Taiga Pero... Es como 60, 40... Incluso 55, 45 Está peleado tío Le tengo fe a Pipe Pipe igual es un jugador de adaptación Pipe se la puede dar cuenta ¿Qué haría OneWay mochila? Taiga Pero cuidado con... Con Pipe Con Quashi Con el poder de adaptación y... La experiencia Y la experiencia Vamos a ver qué hace Pero Taiga tiene más experiencia en el online ¿Qué crees? Si puede un Online Warrior neto Estamos en su casa Ah Está de local ¿Pipe my stage? ¿Hay counterpeak de stage? Y empezamos esto En los Ditto no hay mucho que maniar tampoco ¿Empezamos? Uuuuy ¿Se viene de vuelta? ¿Eso lo mataba? Si, si, si Si, si lo mataste Porque le había hecho el daño de un sopapo antes de agarrarlo Pero... Y da un tru... Aopi Clásico de Taiga Clásico de Taiga Clásico de Taiga Tenemos Taiga aquí demostrándonos que... Romp estos fríos Demostrándonos todo lo que puede hacer con Luis Con combo breaker Breaker Oye, aparte de Pipe Oye, me impresionó el... Combo que le hizo Taiga a Pipe Hacerle un combo así en el Ditto a Luigi Igual... Complicado Difícil con la mansa fella Que el... Porque el daño ¿Qué ahora está grabando? ¿Se pasó en el porte Taiga? Mira Uuuu 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 ¿Está muerto? No Uuuu Excelente Es una opción Es bastante inteligente para salir de las situaciones de ventaca Es difícil esta situación cuando... Pierdes el primer juego Y... Te quitan la primera vía rápido No Oye, en una batalla de... Tiro 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 Exactamente Exactamente Sí, sí Se recupera bastante bien Tiro 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 Tiro